Yo vengo a tribunales porque vinieron a declarar por el asunto de Manuel Santana con Ezequiel González que hace poquito también yo estuve hablando acá con usted por la cámara y este pibe fue me tiró a mi casa y mi dos hijos y mi nieto están presos por el asunto esta de Karen porque el señor Mayer parece como que le creen a ella y el juez número dos Sí, el juez número dos Mayer entonces yo no entiendo por qué uno tiene que estar preso y el otro tiene que estar suelto porque él es menor así que porque él sea menor va a ser lo que él quiera el Gómez del Río yo hice la denuncia acá en Ficalía y le saqué foto a la casa mía cuando hablé con usted por televisión y el pibito este fue me tiró a mi casa Recordamos que hubo un juicio anterior por la muerte de Ricardo González y el hermano empezó a tirotearlos a ustedes Otra vez sí porque él dice que no puede soportar la muerte del hermano pero qué culpa tenemos si ya las cosas ya están hechas, ya están ¿Cómo están las cosas en Gaucho River hoy por hoy? Y ahí están a los piedrazos, a los gomerazos pero son gurises que por ahí se tiran gomerazos y bueno hasta ahora gracias a Dios no pasa nada pero lo que yo quiero dar entendido es cómo es la justicia porque este pibe Ezequiel González no es ningún nenito de mamá ¿Qué edad tiene, reiteramos? Y él tiene como 14 años porque al final esto tiene que tener como 15, 16 años y a la madre también hace poco le sacaron un 38 le hicieron una orden de echanamiento por la muerte del pibito de allá abajo que se mató a Chanacleto Medina también a ella y a varias gente le sacaron armas a los Zacarías también le sacaron armas ¡Gracias! ¡Gracias!